El día de hoy, mi perro y yo amanecimos con ganas de comer. Por tal razón, vamos a caminar 10 minutos hasta el supermercado y comprar algo que nos satisfaga. Aquí ya vamos a llegar al semáforo y espichamos este botón para que cariñosamente nos habilite el paso. Nosotros seguimos caminando. Este vecindario es relativamente nuevo, al menos blanco nunca había venido por acá. Y nos damos cuenta que el supermercado queda a 2 minutos pero en carro, porque caminando queda como a 20. De todas maneras, aprovechamos que hace buena temperatura y de paso hacemos un poco de ejercicio. Mira que aquí han encerrado con una cerca como de juguete la casa. He llegado a una esquina y no tengo claro si es por acá que tengo que voltear. Me voy a arriesgar a perderme un poco. Y vamos a pasar, pero primero hay que dejar que pase el autobús escolar. Ahora sí, atravesamos. Espero que esta sea la calle que nos lleva hasta el supermercado. Para comprar en el supermercado llevo mi billetera y una bolsita reutilizable del Dolorama. Aquí sí hay una reja alta. Este barrio es muy distinto al mío porque las canecas de la basura aquí las ponen al frente de la casa. Creo que sí estamos perdidos, pero no importa. Continuaremos. Vamos porque mi amigo Blanco y yo tenemos amor. Hemos llegado a la esquina principal. Y sí, al final sí estábamos perdidos. Porque teníamos que llegar era allá. Pero solo nos desviamos por media cuadra. Vamos a cruzar hasta allá y luego resolvemos en donde dejamos a mi amigo mientras yo entro al super. Blanco se ha quedado aquí a oler en el pasto. Parece que antes de entrar al supermercado él tiene una diligencia que hacer. Él mismo en esa cosita roja que tiene en el cuello trae las bolsitas. Solucionado lo anterior, pasamos a solucionar esto. Creo que voy a amarrar al perrito. Si lo dejo ahí está como muy al frente de la puerta. Yo sé que no hay peligro por los carros porque él no se va a meter allá. Pero es que la gente aquí está. Sobre todo personas de ciertos países donde se comen los perros. Entonces cuando ven un perro lo que hacen es que se asustan. Si lo dejo aquí de pronto pueden pensar que lo abandoné. Voy a hacer una cosa. Lo voy a amarrar aquí. No me voy a demorar. No está haciendo tanto calor. Yo sé que el sol parece que sí, pero no. De hecho estamos a 18 grados. Y voy a dejar mi chaqueta para que la gente sepa que el dueño está por ahí, ¿cierto? Blanquito, te vas a quedar acá un minuto. Y yo voy rapidín. Siéntate ahí y espérame, ¿ok? Yo vendré a tu rescate. Siempre. Y rapidín, rapidín voy a buscar lo que necesito. Estoy aquí adentro. Y estoy pensando que haber traído a Blanco fue un error. Porque no me da tiempo. Esto no es lo que quiero. O sea, sí quiero, pero no es lo que vine a buscar. Esto tampoco. Esto es pescado. Por ahora no quiero pescado. Blanco tampoco quiero pescado. Creo que lo que Blanco y yo queremos es... Creo que ahí está afuera la silla donde dejé a Blanco. Pero no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Qué habrá pasado? Habrá venido la policía. Un vecino se habrá robado a mi perro. ¿Qué habrá pasado? Aquí está mi perro. Era que yo estaba viendo la silla que estaba allá. Entonces la vi vacía. Pero mi perro está aquí sano, feliz, fuerte. A ver mi perrito, esperemos, esperemos y nos acomodamos. No, todavía no mi perro. Eso es para más tarde, ¿ok? Para los dos además. Ahora nos vamos para la casa. Como yo sé que está cansado, pues... Aquí está lo tuyo. Y aquí está lo tuyo. Porque dos siempre es mejor que una. Vamos a freír unas papas. Y a comer, se ha dicho. Para acabar con el hambre.